Bienvenidos mis amigos guerreros de luz, yo soy Edoran y hoy hablaremos un poco más acerca de la espiral de ataduras de Bahamut y lo que encontramos en la siguiente fase de nuestra expedición para detener su regeneración. Primero recordaremos qué fue lo último que encontramos dentro de la tierra cerca de Wineport. Después de pelear con sistemas Allagan en las ruinas de un trozo de Dalamud y de pelear con Tintania sobre la palma de Bahamut, logramos acceder al centro de control de las instalaciones y descubrimos que las máquinas Allagan estaban regenerando el cuerpo de Bahamut poco a poco, curando sus heridas y trayéndolo de regreso. Estando ahí en ese lugar, vimos a Lou y Suá, aparentemente solamente observando. No tenemos una idea clara de por qué está aquí o de por qué sigue vivo. Después de que desapareciera en el éter dentro de Dalamud, Alice dice que siguiera investigando sobre Bahamut, sobre cómo detener su regeneración y sobre cómo es que su abuelo sigue con vida dentro de Dalamud. Un tiempo después, Alice nos envía un mensaje diciendo que encontró algo en el trozo gigante de Dalamud cerca de Falgut Float, en la parte norte del Black Shroud. Geográficamente, esta es la zona accesible más cercana a Cartenau, ya que la parte oeste del bosque está completamente destruida y no se puede acceder. Incluso se ven las ruinas desde aquí. A pesar de que claramente puede verse una estructura de Dalamud, nunca se había explorado esta área porque no se ve nada de interés, incluso al acercarse. Pero Alice se aventuró a entrar e investigar un poco más de cerca y encontró trozos enormes de cristales corruptos, creando un desequilibrio etérico enorme. Al ir con ella más cerca nos dice que esta es la razón por la cual nunca se ha visto nada desde afuera, pues tal flujo de éter corrupto creaba distorsiones y alguna especie de ilusión. Pero más de cerca puede verse correctamente que hay una instalación Alagan bajo la tierra. En el camino hacia la instalación misma, encontramos una serie de golems que tuvimos que derrotar para poder encontrar alguna entrada por la cual continuar. Al fin encontramos un agujero en la estructura por donde entrar, pero al acercarnos encontramos a la Rafflesia, un monstruo de tipo planta con grandes tentáculos que nos impide la entrada. No se sabe bien si este monstruo es una creación Alagan o fue creado por el desequilibrio de la región. La pelea duró poco, a pesar de que la bestia exhibía habilidades que no conocíamos y nos tomaron por sorpresa. Al seguir avanzando rumbo a la entrada, nos encontramos al Cuervo Blanco, al mismo Nael Van Darnus, legatus de la séptima legión imperial, creador del proyecto Meteor y heraldo de la séptima era umbral. Pero al mencionar este nombre, parece no reconocerlo. Nos dice que ese era el nombre del tonto que murió antes del inicio de la era de gloria, que no debería ser nombrado en este lugar. Parece que Bahamut lo renombró Nael Deus Darnus como agradecimiento por llevar a cabo su venida. Parece que ha sido influenciado por Bahamut y por eso es su sirviente. Al mencionar el nombre de Bahamut y adorar su nombre, nos abre la puerta y nos advierte que este lugar es un templo Bahamut y que cualquier agresión será respondida por el mismo y se tira de espaldas al vacío. Pero al ir a ver qué había pasado, nos encontramos con que no está por ningún lado, debemos de seguir avanzando. Saltamos entonces a lo que parece ser un ascensor, en donde encontramos a Melusin, el primer guardián que encontramos dentro de esta instalación. Esta pelea no es tan fácil como pareciera, pues ocurren muchas cosas rápidamente y es bastante caótica en ocasiones. Al continuar por los túneles, Alice menciona cómo estos túneles se parecen a los que habíamos visitado previamente y por lo tanto es posible que ya hayamos viajado a una gran distancia y nos estemos acercando a la instalación donde peleamos con Trinitania. También sospecha que dentro de Dalamud pudiera haber miles de miles de creaciones Alagan que funcionen como guardianes de sus secretos. Al continuar por estos túneles llenos de máquinas Alagan, encontramos al final al Avatar, a quien vencemos sin ningún problema. Este mismo ascensor nos lleva a un lugar que parece imposible. Parece como si estuviéramos afuera, flotando en el cielo, y Dalamud continúa arriba. Confundida, Alice pregunta qué es este lugar, pues no es posible. A lo que Nael Deus Darnus contesta que este lugar es el lugar donde murió Nael Van Darnus, y este también será nuestra tumba. Alice responde con un hechizo que le quita el casco a Darnus. Lo que vemos debajo del casco no es lo que esperábamos. Nael es en realidad mujer, con los característicos cabello plateado y tercer ojo de los Garleans. Nos explica que en la hora de la muerte de Van Darnus, al ser su éter arrancado de su cuerpo, una voluntad divina intervino y nació Deus Darnus, y resonaron las palabras de su dios en sus oídos. Trae a mis enemigos para que conozcan la desesperación sin final, y para que tengas tu victoria que te fue quitada de las manos. En ese momento, una concentración de éter de color rojo transformaba a Deus Darnus en una combinación de Garlean y dragón completa con alas y escamas, fusionada con la furia del mismo Bahamut. Nos acercamos para prepararnos a atacar, y ella hace lo mismo, llamando a su alabarda Bradamante. Esta pelea es en extremo complicada. Nael Deus Darnus tiene la habilidad de hacer que caigan meteoros que de no ser eliminados causan explosiones enormes. Puede incluso llamar trozos de Dalamut del cielo. A la mitad de la pelea nos transporta a una simulación de los campos de Cartano, en el lugar donde cayó Dalamut. Incluso podemos ver cuerpos de soldados y hasta las armas que nosotros mismos teníamos antes de que Luis Suá nos transportara al futuro. Al fin, después de una pelea muy ruda y desgastante, somos victoriosos, y el holograma en donde estamos se desvanece. Nael sigue con vida, pero parece que de nuevo su éter está escapando de su cuerpo. Alisei menciona que Bahamut ahora no lo está impidiendo, sin embargo, parece que ahora su personalidad real ha regresado, y dice que ella nunca se arrodillaría ante ningún Icon, y regresa a ser Nael Van Darnus, legatus de la séptima legión imperial. Pero está confundida, parece que se da cuenta de que este no es su cuerpo y que fue poseída por Bahamut. Alisei se da cuenta de que Bahamut ya no tiene control sobre su mente, pero Van Darnus dice que aunque esto sea posible, no todas sus acciones fueron decididas por ella. El proyecto Meteor es su idea. Ahora que la mente de Van Darnus está libre, Alisei le pregunta sobre lo que ocurrió, sobre Louis Sua. Van Darnus le contesta que continúe, la respuesta que busca está al final del camino y solamente encontrará desesperación. La luz de la verdad es dura y no perdona. Mientras está diciendo esto, desde arriba cae un rayo de luz que atraviesa por el pecho de Van Darnus, la cual solamente puede sentir una agonía terminal. Una voz se escucha y dice, silencio cuervo parlante, tus alas malditas están rotas y no volverás a volar. Las últimas palabras de Van Darnus antes de morir serían, mi luna carmesí, tu brillo quemará mis ojos. Y una luz blanca disuelve su cuerpo. Alisei dice reconocer la voz, pero esta persona jamás sería capaz de decir cosas así. Nos dice que sigamos avanzando. Más adelante encontramos otro centro de control Alagan y vemos entonces que Bahamut ha sido regenerado aún más. A este paso estará completo muy pronto. Al detener este mecanismo, esperamos alargar el proceso. Antes de acceder a los controles, Alisei se disculpa por haber perdido la esperanza durante la pelea con Deus Darnus, pues para ella su abuelo era un hombre para el cual no había imposibles. Y aún así fue casi nada ante Bahamut. Pero ahora se da cuenta de lo que podemos lograr como guerrero de luz. Tal vez es eso por lo que Luisua murió. Entonces acciona los controles y la máquina se detiene. Alisei dice entonces que debemos de continuar buscando la última instalación para detener esto por completo, cuando una figura vestida de blanco aparece por detrás de nosotros y ataca a Alisei con alguna especie de magia o éter. Alisei se levanta y reconoce a la figura como Luisua y le pregunta que si es su abuelo, entonces por qué está haciendo lo que está haciendo. A lo que Luisua responde que Alisei debe de abandonar este plan, pues él no le permitirá más sabotaje de las máquinas. Al ver que Alisei no se detendrá, trata de atacar de nuevo, pero esta vez nosotros nos ponemos en el camino para protegerla a ella. Parece que Luisua está poseído de la misma manera que lo estaba a bandarnos. Al hablar del dios Bahamut, Alisei se da cuenta de que este no es su abuelo. Luisua solo nos advierte que nos dejará ir por esta vez, pero si volvemos a intentar detener esto, él acabará con nosotros personalmente. Alisei suelta una lágrima al abandonar toda esperanza de que su abuelo estuviera vivo. Y esto a la vez redobla su convicción por acabar con este asunto. Esto es lo que vimos en nuestra segunda excursión al espiral de ataduras de Bahamut. La próxima vez en esta serie veremos el desenlace de la regeneración de Bahamut y conoceremos la verdad de lo que ocurrió con Luisua durante la calamidad. Dejen sus comentarios en la parte de abajo y díganme también si hay algo que les interese saber acerca de la historia de Orcia. Nos vemos en el siguiente Final Fantasy XIV lore en español con Edoran. Gracias. Gracias.